Hola amigos, hoy día les traemos esta rica tarta de queso con papaya, papaya chilena riquísima y fácil de hacer, una tarta especial para el Día de la Madre, para esta gran celebración los chilenos tenemos las papayas ahí en Chile, pero en árbol, en frasco, en lata, en como quieran la encuentran en todos los supermercados, así que no tienen disculpas para no preparar esta rica torta de queso con papaya, espero que les guste, vamos con los ingredientes y cómo se hace, lo fácil que es, vamos con ello bueno amigos, para esta rica torta de queso que vamos a hacer con papaya, papaya chilena mira que papaya más rica, mira que tremenda, es enorme, papaya chilena de, del norte de especial, y si quiere comer, ya hay que cocerla para comerla, cruda no, porque tiene mucha utilidad urticaria, si la tomas por ejemplo con la mano, hay que pelarla con guantes, llevarse guantes para pelarla, y hay que cocerla siempre, pues nosotros tenemos esta, mira, que suerte la nuestra, cierto, y la que nos trajeron de chile, se acuerdan que la habíamos mostrado, entonces vamos a preparar con ellas esta rica torta de queso, vamos a ocupar entonces papayas, obviamente, queso, queso untable, 250 de queso, vamos a usar 150 de galletas, 80 gramos de mantequilla, mantequilla sin sal, 100 gramos de azúcar, 250 también de nata para montar, vamos a usar una cucharada de gelatina neutra, y tenemos acá nuestro molde, en el que vamos a hacer, empezaremos triturando la galleta, y también le agregaremos la mantequilla para hacer la base de esta torta, bueno, vamos a apreturarlas entonces aquí, en este vaso, y luego agregamos la mantequilla derretida, bueno, ahora agregamos la mantequilla, seguimos batiendo, para que se unan bien, y la tenemos lista, bueno, ya tenemos aquí, la mezcla de mantequilla, y de galletas, ahora, tenemos el molde ya enmantequillado, cierto, lo tenemos ya preparado, y vamos a ponerlo por todo el fondo, y apretamos entonces con una espátula, o con un vaso, o con un frasco, que quede bien, bien prensadito, bueno, ya lo tenemos bien, bien apretado, pero vamos a asegurarnos mejor, apretando con el frasco, para que quede muy, muy compacto, así, ahora vamos a la nevera, entonces, lo llevamos, cierto, a refrigerar, ahí lo tendremos por dos o tres horas, mientras tanto, vamos a preparar, a batir el queso, con la nata, y le agregaremos el, la gelatina neutra, vamos a empezar, por el queso, esta es una, una tablina de queso, cierto, que puede ser, este, o puede ser un Philadelphia, o puede ser, el que ustedes prefieran, queso de untar, y lo vamos a batir todo, muy bien, vamos a poner la gelatina en un pocillo, en un vaso, con un poco de agua, porque esto también requiere con un coquitín de agua, vamos a usar que tengo acá, yo enfriando, tiene que ser agua fría, 60 mililitros de agua fría, esto es para la gelatina, la vamos a poner aquí, ahí, para que se vaya hidratando, la dejamos ahí, mientras hacemos esto otro, luego, tenemos que meterla al microondas, para que caliente un poquitito, para que se ponga líquida, y la agregamos aquí a nuestro, a nuestro queso, que será el relleno, cierto, falta ponerle, la nata, son 250 también de nata, que más o menos ya está aquí, porque yo ya había sacado nata de aquí, de este, de este quicheto, pues ahí, y ahora la vamos a batir, para hacer lucha que no se me escapa, señores, se me escapa, él está vuelto loco, lo batimos bien, 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 agregamos luego el azúcar, nada, esto queda enseguida, estupendamente, mira, enseguida nos queda, ves, dentro de aquí el queso y la nata, vamos ahora a ver, cómo está esta, voy a sacar el brazo, para que no se nos da vuelta la, mira, y acá vamos a ver, cómo está, de hidratada ya, la gelatina, esperamos un poquitín más, mientras tanto voy a ir recogiendo, para volver con ella, bueno amigos, ahora agregamos el azúcar, ahí, ya tenemos el azúcar limpio, y vamos a seguir batiendo un poquitín, bajémosla primero, ahí, bueno, ahora vamos a ver, esta gelatina, cómo está, mira, ves, ya está hidratada completamente, ahora la vamos a llevar al microondas, por unos segundos, bueno amigos, ya quedó líquida, ves, ya quedó líquida, porque la metimos ahí al microondas un poquitín, vamos a usar la mitad de esta gelatina, aquí en la crema de queso, la otra mitad la dejaré para, para las papayas, sí, pondremos la mitad solamente, y seguimos batiendo, bueno, lo dejaremos ahora aquí reposando, y vamos a preparar las papayas, que las papayas las vamos a triturar, y les vamos a poner la gelatina, porque eso va a quedar encima de la torta esta, de esa tarta de queso, va a quedar como una película, bueno, ya tenemos lista entonces nuestra crema de queso, ahora vamos a cubrir nuestras galletas, pero primero voy a trocear un poco de papaya, para ponerla, y nos aparezcan los trocitos ahí de papaya cuando la vayamos a comer, bueno amigos, ya tenemos troceada nuestra papaya, la vamos a incorporar aquí al batido, del queso, vamos a remover un poquitito, para que vaya aquí uniéndose bien, y luego rellenamos nuestro molde, ahora entonces vamos a vaciar la mezcla, que rico, luego también, por ejemplo, las chirimoyas, las chirimoyas que comemos aquí, son diferentes a las que tenemos en Chile, ¿por qué? no sé, pero las de aquí tienen mucha pepa, en cambio de allá, no es así, bueno, lo dejamos ya esto así, preparado, que se vaya alisando bien, con la espátula vamos a ir bajándolo, y lo llevamos entonces al frío, por unas tres horas, ahora si lo quieren dejar toda la noche, mejor todavía, unos golpecitos, y nos vamos al frío, y ya después cuando esto está muy frío, muy frío, tenemos que preparar entonces la papaya que vamos a poner encima, bueno amigos, ya vamos a hacer entonces ahora, la cobertura de nuestra tarta de queso, batiremos entonces, vamos a triturar la papaya, y le vamos a agregar la gelatina, miren que tremendas papayas que son, además tienen un olor tan rico, miren que enormes, enormes, tremendas, bueno vamos a poner un poquitito de, del mismo almirar que traen ellas, para triturarlas, bueno amigos, ya tenemos triturada nuestra papaya, queda hecho un puré, muy rica, muy rica, muy rica, además que huele, exquisito, vamos ahora a poner en el microondas nuestra gelatina, para incorporarla a la pulpa de papaya, y así cubrir nuestra tarta, bueno amigos, ya tenemos disuelta también nuestra gelatina, que ya la pusimos en el microondas, la agregamos aquí al vaso de la pulpa, y vamos a sacar enseguida, nuestra tarta de queso que tenemos en el refrigerador, porque después tiene que volver al refrigerador la tarta ya con la cobertura de papaya, pues ahí la tenemos, esto ya está, está perfecta, entonces vamos a incorporarla, vamos a cubrir, que rico, la papaya la pueden encontrar, no sé si se los dije, la papaya la traen en Madrid, hay una tienda de productos chilenos, que lo encuentran por Facebook, lo pueden encontrar, y ellos venden papaya, venden papaya, venden algún marisco, el loco, el loco, un molusco de chile riquísimo, el pisco, el vino, venden muchos productos chilenos, así que ahí pueden encontrar las papayas, miren, ahí dejamos entonces, ¿cierto?, la cobertura de esta rica fruta, y ahora, la volvemos a meter al refrigerador, por unas 2 o 3 horas, para que ya quede lista para comer, bueno amigos, ya sacamos nuestra tarta del molde, miren que guapa quedó, vamos a tirar eso para allá, pues miren, no sé si la alcanzan a ver, pero está preciosa, y debe estar más rica todavía, entonces una tarta de queso y papaya, vamos a cortar un trocito, para que vean lo rico que queda, y la tienen que preparar, bueno amigos, vamos a adornarla con unas guindas, ¿cierto?, ahí, y bueno, y ya tenemos lista nuestra torta, miren que guapa quedó, pues está dedicada a todas las madres que estamos hoy día, ¿cierto?, de nuestro día del día de la madre, aquí en España, estamos hoy, y para las que están en Chile, en Chile, por ejemplo, es el segundo domingo de mayo, y en muchos países de Latinoamérica también, así que dedicada a todas las mamis, en Chile no hay disculpas, ¿eh?, porque tienen papaya envasada, tienen papaya en el árbol mismo, ahí en la serena, y en otros lugares también, así que a preparar esta rica tarta de queso con papaya, Bueno amigos, ahora vamos a disfrutar de esta rica tarta de queso, un abrazo, un beso, ya les dije, a disfrutarla y a prepararla.